... Bueno, pero estamos ya de vuelta y como les habíamos apuntado, tenemos cita en la agenda para el próximo lunes 29 de enero como el inicio, si no se remedia de aquí a allá, de la huelga del servicio de urgencias del Hospital General de Lanzarote. Sabe que se ha hablado muchísimo durante todos estos días acerca de la saturación, del colapso, si ha llegado a utilizar esa expresión que no le hace ni pizca de gracia a la administración, que esta por su parte ha negado la mayor, que los profesionales continúan quejándose de cómo está la situación y estamos ante un conflicto que arrancará el próximo 29 de enero, dentro de una semana, próximo lunes, en el que no se pide ni aumento salarial, ni mejoras para los propios trabajadores, ni días libres, ni nada por el estilo, nada, digamos, personal, sino mejores medios para una mejor atención al ciudadano en urgencias. Vamos a hablar con Yone Caraballo, que es el delegado del ECESIF aquí en la isla. Yone, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Antes que nada, ¿ya está convocada la huelga para el próximo día 29? Sí, ya hemos presentado el previso de huelga. Hubo un error que tuvimos que subsanar, un requerimiento del Servicio Nacional de Salud, ya lo hemos subsanado y ahora, en el día de hoy, a las 2 de la tarde, nos reunimos con el gerente, con el comité de huelga, al que también pertenezco, y me imagino que será para postular ya lo que son los servicios mínimos del servicio. Todos los avisos de huelga tienen que estar fundamentados, tienen que tener un porqué. ¿Cuáles son las cuestiones que aducen ustedes para ir a la huelga? Nosotros nunca hemos querido llegar a este extremo de tener que ir a la huelga, pero sí es verdad que hemos solicitado ya, de antemano, hasta en dos ocasiones, primero los propios trabajadores con recogida de firmas y ellos propiamente entregando una solicitud para reunirse con Dirección de Enfermería, por ejemplo, que no fue contestada en ningún momento. Luego nos pidieron ayuda a nosotros como sindicato y nosotros como organización sindical también solicitamos una reunión en la que pusimos las deficiencias que tenía el servicio, lo que solicitaba el personal y que se quería sentar con la Dirección de Enfermería y la gerencia para comentar los problemas que teníamos. Y le dábamos un plazo de 15 días, más o menos estipulado, para que nos contestaran. Tampoco nos contestaron en esos 15 días, cuando ya se enteraron de que íbamos en serio, que íbamos a convocar la Asamblea de Trabajadores. Entonces fue en ese mismo momento cuando me llamaron para recoger la cita para reunirse con nosotros. Entonces, claro, el mismo día de la Asamblea expusimos ante los trabajadores la opción que nos había dado el gerente de reunirnos solo un trabajador del servicio, solo uno, con toda la administración, para nosotros expresar lo que veíamos. Entonces, no lo veíamos justo ni lo veíamos proporcional y entonces creamos un comité de huelga y hoy, como te decía, tenemos reunión con el gerente. Vamos a ver, no queremos llegar a la huelga, nosotros lo que queremos, como tú bien decías, Jaime, ni queremos mejora salarial, ni queremos más días libres, ni queremos mejora en el turno, lo único que queremos es dar calidad asistencial, somos profesionales sanitarios, los servicios básicos de salud y educación son esenciales y más cuando es un sistema público y lo que queremos nosotros es dar una calidad asistencial a los ciudadanos de Lanzarote porque, no sé si no se dan cuenta la administración, pero el hospital de Lanzarote se ha quedado pequeño, la población está creciendo exponencialmente de una manera exagerada, todos presumimos del turismo, por ejemplo, aquí lo tienen, en un mismo medio de ustedes, como que la isla recibe 3 millones de turistas, todos presumimos de eso, de que tenemos 3 millones de turistas, está aumentado casi 300.000 turistas año a año, eso provoca que estos turistas también tienen que ir al médico, estos turistas también tienen que ir al servicio de urgencia y eso también nosotros lo estamos notando. La clase de turista que viene, pues es un turista de edad avanzada, sobre todo ahora en la temporada de invierno porque se alejan de países europeos donde las temperaturas y el tiempo no están bien, vienen a Canarias y claro, el turista que viene es turista mayor, con problemas crónicos, patologías crónicas, que entran y saben que el sistema público es gratuito por la tarjeta europea, entonces hacen uso de él, que no estamos en contra de eso, pero claro, colasa también la urgencia. Eso no está en las ratios, quieres decir, porque Erasmo García apuntaba el otro día que no existe ninguna sobresaturación en el servicio de urgencias, que los números, las estadísticas, las ratios desmienten todo lo que ustedes dicen y no se activa el protocolo establecido justamente para paliar toda esta situación porque solamente ha aumentado un 1%, creo recordar, y se activa a partir del 20%. Me parece que esas son las cifras que manejaban. Pero claro, manejan cifras de manera cuantitativa, pero hay que manejar cifras de manera cualitativa. No es lo mismo, si contamos, por ejemplo, ha aumentado de un año a otro, lo tenía por aquí, unos 30 pacientes diarios, 30 pacientes diarios ha aumentado lo que es la demanda asistencial en urgencias, 30 pacientes diarios por un año, pues son casi, pues sí, es una cifra bastante elevada, pero no tenemos que mirarlo de manera cuantitativa, sino cualitativa, no es lo mismo que tú contabilices un paciente que viene por una agencia de tobillo, que eso se le trata rápido y se va, que a un paciente, por ejemplo, un extranjero, que viene en un crucero, que viene con una patología crónica ya, hace una insuficiencia cardíaca y tiene que estar en urgencias 12, 48 horas, y las pruebas que se le tienen que hacer y la demanda asistencial no es la misma que una agencia de tobillo. No se pide, vamos, si viene un crucero pierde el barco, el de salida, eso está claro, pero cuéntame, ¿qué piden exactamente? Porque todo eso sí tiene que cuantificar, otro médico, 10 enfermeras más, 5 camas más, 2 camilleros, ¿qué piden exactamente? Nosotros lo que pedimos es, mira, hay un área en urgencia, Jaime, siempre lo he dicho, hay urgencia cuando se hizo hace 8 o 9 años la obra, el gerente dice que esa zona de urgencia no pertenece a urgencia, pero bueno, cualquiera que vaya a urgencia, cualquier trabajador que trabajamos allí, yo que trabajo en urgencia, urgencia tiene 3 áreas, un área externa, donde se atienden las patologías más leves, las urgencias más leves, donde está la sala grande de espera, están las consultas médicas, luego hay una serie de camas, unos boxes, que se utilizan también para pacientes que tienen que estar unas horas con medicación y son altados, y luego hay una zona interna, que es observación, que es una zona bastante grande, amplia, en la cual se está utilizando solo el 50% de la mitad. En su día, cuando se hizo la obra, que el señor gerente no estaba en la isla, cuando se hizo la obra, esa zona de urgencia, pues se diseñó para cuando hubiera un crecimiento exponencial de la isla, una demanda, pues esa zona se adhiera al servicio de urgencia y se abriera con todo el personal que debería tener. Entonces, ha pasado ya 9 años, hemos visto como va aumentando la población de derecho y aparte la flotante, y lo que nosotros solicitamos solamente, lo que te decía, es que esa zona de urgencia de observación, el otro 50% que tiene 9 camas, se abra. Son 9 camas, ¿y qué personas llevarían aparejados? Pues nosotros solicitamos que debería haber un médico, un enfermero, un auxiliar y un celador. Ya está, yo creo que está bastante justificado, porque ellos lo que hacen ahora es, como decía la gerente, es un pulmón de urgencia, es un pulmón, pero es que el pulmón ese, estamos viviendo con un pulmón, tenemos que vivir con el otro, porque es que el verano, otros inviernos nos hemos como olvidado, ha sido un invierno malo, se abre la parte de atrás que le decimos nosotros, pero es que este verano fue malísimo, porque claro, por el turismo, entonces venía mucho turismo y esa zona de atrás que nunca la abrimos, y ya estamos empezando a abrirla incluso en verano, entonces todos los años nos reunimos, nos cuentan que sí, que vamos a ver, vamos a mejorar, pero ya este año es que no aguantamos más, porque te digo, porque nos está afectando a nosotros y porque nosotros queremos dar calidad a los pacientes, nosotros nos sentimos frustrados como profesionales, lo que te digo, una compañera que yo le cojo el turno a las 8 de la noche, después de 12 horas de trabajo, y que luego de darme el turno, pues se ponga a llorar diciéndome, y yo digo, hombre, ¿qué pasa? ¿por qué te pones a llorar? No he comido en todo el día y tal, y bueno, no has comido, y aparte es que me siento mal como enfermera, de que yo soy muy responsable y veo que no soy capaz de dar calidad en mis cuidados, entonces cuando un profesional sanitario te dice eso, eso es frustración como profesional, y eso lo que se traduce es que no estás dando una calidad asistencial, a mí me pasa. Porque en urgencias tienen que aguantar, supongo, pues la lógica de impaciencia de los ciudadanos, el que va a urgencias no va a pasar el rato, va porque le pasa algo, más leve o más grave, pero porque le pasa algo, y si no se siente bien atendido... La figura del sistema somos nosotros. Claro, ¿se producen episodios los que ustedes tienen que aguantar, digamos, quejas de los pacientes? Nosotros lo entendemos, cuando hay 5, 6, 7 horas de espera, y estás en una sala cerrada, y mirando cuatro paredes, nosotros entendemos que tú te encuentres mal, te encuentres agobiado, te das ganas de salir, y lo entendemos. Lo que no entendemos son las faltas de respeto, porque nosotros somos el sistema y ellos no somos culpables, somos víctimas. Y esta huelga, si la hacemos, no queremos ir en contra de los ciudadanos, al revés. Queremos que se unan a nosotros, que reivindiquen con nosotros que se abra esa zona de urgencia y que mejoren el personal, porque eso se va a traducir, lo que te digo, en una mejor asistencia para ellos. Nosotros lo que queremos, ante esas exigencias que nos hacen los ciudadanos, es, pues, nosotros reivindicar a los de arriba de que esto no puede seguir así y que nosotros queremos ayudar a los ciudadanos, pero con esta huelga, que no va a perjudicar en nada, porque somos 100% servicios mínimos, porque somos un servicio esencial. Pero es una forma de nosotros, durante el periodo de huelga, pues, ir con nuestra pegatina, de informar a los pacientes de lo que está pasando y que se unan a nosotros, hagan movilizaciones en la calle, lo que sea, pero que se unan con nosotros y que no estamos en contra de ellos. Además, es que la gerencia y la dirección deberían estar con nosotros y exigírselo a su máximo, que es el consejero de Sanidad. Oye, mira, necesitamos mejoras para nuestra gerencia, para nuestro hospital. Habrá usted esta zona y dónde lo de personal. Creo que la guantía de dinero que supone aumentar de personal, de dotar de personal de esa zona, está más que justificada con todo el dinero que facturamos a terceros, a los turistas, ¿no? Creo que está más que... Erasmo dijo que estas nueve camas, como bien has apuntado antes, son un pulmón, no de urgencia, sino del hospital. Si el hospital en algún momento está sobresaturado, pues, tienen esas nueve camas para poder ser utilizadas. Y que no se da el caso porque el hospital está al 70%, creo recordar que me había dicho, ¿no? Con lo cual, la solución, a priori, salvo que las conversaciones vayan avanzando, estaría estancada. Ustedes les han negado ya, me imagino eso, ¿no? Les habrán explicado lo mismo que te explico yo. Sí, pero es que yo no sé dónde saca este hombre el 70% y esa cifra, porque el pulmón, como dicen ellos, el pulmón del hospital serían las 42 camas de la planta fantasma que no se han abierto y que la obra finalizaba el 1 de septiembre y no sabemos qué ha pasado. Eso estaba previsto justamente para una ampliación y para tener más respeto. Claro, eso son 42 camas o 44 camas que darían un desahogo al hospital bastante grande y esa es una de las causas también que está provocando que el hospital esté colapsado, porque no solo urgencia, es la gente de urgencia porque se ha movilizado, pero ya están empezando a movilizarse la gente de la planta, por ejemplo, de medicina interna, que están colapsados, que no tienen tiempo para hacer todos los cuidados a los pacientes y están empezando también a movilizarse porque necesitan de personal, o sea que no es un problema solo de urgencia, el problema es que el hospital, como digo, se ha quedado pequeño, yo no sé de dónde ver el 70% porque la planta de esa fantasma que se tenía que terminar en septiembre sigue sin terminarse, allí no se ve ningún obrero y está cerrado todo con pladur y son 42 camas que darían desahogo. El pulmón de urgencia, esas 8 camas, solo la usan ellos para urgencias cuando está colapsado. Abren esa zona, van pasando los pacientes que están en el pasillo, que el señor gerente dice que nos molestó como trabajadores, que nos pusieran ante un medio de comunicación como mentiroso. Aquí dijo que yo le expresé la queja, bueno, el hecho que se había atendido durante tres veces, tres electros, creo recordar, en los pasillos de urgencias. Yo mismo he hecho electros en los pasillos. ¿Me lo negó? Bueno, mira, aquí traigo una fotografía, está claramente, esto es un pasillo de consulta y esto es un recoveco, que no es un box, sino es un recoveco que nosotros tenemos en urgencia, donde hay una puerta que si abres la puerta, te ves a 40 o 50 personas, es una sala de espera. Ni hay toma de oxígeno, ni hay nada, solo hay una camilla y aquí mismo hay un paciente que le tapó la cara, pero hay un paciente acostado. Entonces, si esto no es un pasillo, no sé, no sé por qué, y esto lo hacemos nosotros con el miombo porque intentamos, con los medios que tenemos, no hacer lo que vemos en otros hospitales de España, pero intentamos buscar los recovecos que tenemos por urgencia para intentar salvarles de calidez o algo así. Sí, para que se sienta un poco el cómodo, el familiar que va a verlo, pero estamos utilizando los pasillos y los huecos que no tenemos habituados para eso, teniendo después nueve camas muertas de risa. Pues yo eso no lo entiendo. Si no hace falta abrir esa zona, pues entonces, y esta cama ya es que está aquí asignada, o sea, que ya es que la tenemos como un box, entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto, dar esta calidad a estos pacientes en esta zona si tenemos nueve camas muertas de risa, por no dotar el personal? O muchas veces, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, esta es la sala de parada que se encuentra en la entrada de urgencia. Aquí cuando viene, por ejemplo, un paro cardíaco, una emergencia vital que hay que atenderla ya, se toca el timbre de parada, van los profesionales que estén asignados y atienden la reanimación. Muchas veces nos vemos a pacientes que no tenemos donde acostarlos físicamente, porque yo, por ejemplo, si estoy en triaje como enfermero, a mí me da igual, si yo, un paciente necesita una cama, yo tengo una cama, lo voy a acostar en la cama y lo voy a poner donde sea, pero es que el problema es que no tenemos ni cama. Entonces, los dejamos ahí sentados en sillas de ruedas hasta que podamos tener una cama libre y poder acostarlo. Mientras el paciente está sufriendo dolor, está incómodo. Y luego hay nueve camas atrás muertas de risa y me dicen que es un pulmón, que lo abren. No. Nosotros lo que queremos es luchar por esto, porque este paciente no sufra ni que por este esté en un pasillo, en un recoveco. Entonces, por eso nos queremos sumar a la huelga y nuestra reivindicación principal, sin ningún tipo de negociación, es que se abra la parte de atrás con personal. Solo tenemos el comité de huelga totalmente y aparte, la jefatura de urgencia diseñó un plan que era esa zona de urgencia de nueve camas, pues usarlo nosotros como una unidad de corta estancia, una unidad de corta estancia dentro de urgencia en el cual el hospital se ahorraría mucho dinero porque muchos pacientes, que a lo mejor el médico de urgencia lo trata, lo pasaría a esa zona de urgencia, 24, 48 horas, y si el paciente evoluciona bien, es capaz de darle el alta y el paciente no ingresa. Eso causaría menos gasto, o sea, que al final es un servicio que si se abre dentro de urgencias sería rentable a la larga. Bueno, pues estaremos atentos a cómo transcurre la semana porque en principio la huelga está prevista a partir del próximo lunes, en fin, es un conflicto, es una huelga, será visible, los trabajadores de urgencias, el personal de enfermería, etc., irá con signos evidentes de que están en huelga, no van a dejar de atender a los pacientes, evidentemente van a cumplir los servicios mínimos que en estos casos suelen ser del 100%, pero sería bueno que efectivamente la ciudadanía les escuchara un tanto más en sus reivindicaciones, en sus quejas, y les atacara un poquito menos cuando nos sentimos, digamos, no bien atendidos en urgencias, y ese no bien atendidos casi siempre se cuantifica en tiempo, porque una vez que ya se entra dentro de urgencias, bueno, pues todo el mundo tiene palabras maravillosas para los profesionales que ahí están, pero lo que fastidia es el tiempo, y si hubiese más medios, se reduciría el tiempo, es una operación matemática bastante simple, el kit de la cuestión está en quienes dicen que no tienen por qué abrirse, porque no pasa absolutamente nada en urgencias, y quienes dicen que es absurdo tener nueve camas que podrían ser utilizadas por nueve personas que están fuera en la sala de espera, y habría ya nueve personas menos fuera, y están ahora mismo allí esperando que alguien las ocupe. Yone, pues muchas gracias y estaremos atentos a cómo venga la semana. Vale, gracias a usted. Un saludo. Bueno, enseguida completamos la propuesta, seguramente seguiremos hablando de esto en la tertulia, lo haremos con Saúl García, con Dani Cabecera, con Víctor Duque y con Mame Fernández. Hasta dentro de un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!